Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM 99.9. Noticias y protagonistas. Muy bien, iniciamos. Siete, dos minutos, esa es la hora en el territorio nacional de la República Argentina. Estamos en la 99.9, una mañana fresquita de inicio de jornada y de semana, con 7 grados 3 de temperaturas. Estamos con una humedad del 96%. La presión es de 1010.6, medida en hectopascales, los vientos del noroeste a 7 kilómetros en la hora, visibilidad de 10 kilómetros. En esta jornada tendremos una temperatura máxima del orden de los 24 grados, con cielo o algo parcialmente cubierto. Vientos moderados, arregulares, quizás también fuertes, el sector norte con ráfagas. Para mañana martes mínima de 11, máxima de 21 grados. Para el miércoles mínima de 8, máxima de 26 y para el jueves mínima de 11, máxima de 24 grados. Ese es el escenario climático que tenemos, reitero, 7 grados 3, cielo despejado. Mañana fresca, pero agradable en nuestra ciudad, en Mar del Plata. Recuerden que estamos transmitiendo en HD para Facebook Live, Periscope y en nuestro canal en FM99.9 barra info. Bien, te digo esto, no luce demasiado todavía como noticia, pero está en progreso y va a ser impactante a lo largo del día seguramente, porque la imagen es tremenda, tremenda. Cayó un helicóptero en Little River en New York y hay 5 personas fallecidas de 6 que estaban a bordo. Se salvó solamente el piloto, se ignora todavía, absoluta, total y completamente que fue lo que ocurrió. Hay una grabación que está circulando, quizás obviamente de alguien que estaba en ese momento, advirtió que el helicóptero perdía capacidad de vuelo y comenzó a grabar. Paralelamente a esto, se estrelló en la mañana, mañana para nosotros, un avión en Bangladesh. La verdad que hay una seguidilla de aviones caídos últimamente, en particular, creo que esta mala saga arrancó con un avión iraní hace 3 semanas, luego un avión ruso de transporte de tropas y ahora este avión en Bangladesh, de lo cual todavía no hay demasiada información. Pero bueno, vamos a ir ubicando y colocando algunas cosas en el centro de la escena. El sábado pasado hubo un timbreo que llevó adelante, cambiemos en buena parte de la República Argentina, en principio se señaló que esto era, digamos, como una acción o una opción que bajaba desde lo más alto de la cúpula, por determinaciones del presidente Mauricio Macri, y generó, digamos, una movida que en Mar del Plata ha provocado más ruido en el universo de la política que alguna cuestión de decir, bueno, esto es un inicio hacia el 2019, recuperemos el contacto con la gente, etcétera, etcétera. Hay una foto típica de cuando se organizan estas movidas por parte de Cambiemos, esto es inspiración, es marketing pro puro. Se ve en las imágenes a Guillermo Montenegro, abrazadito con el nuevo compañero de ruta, jefe de la línea interna Vidalista, así se definen ellos, que es el senador Fiorini, pero la gran sorpresa es que compartiendo el abrazo aparecen Vilma Baragiola y Cristina Coria. No hay ningún integrante de la coalición atlántica del intendente Arroyo, ningún integrante. Hay solo tres funcionarios del Ejecutivo que responden justamente dentro de lo que es la estructura del radicalismo a Coria. Comentarios de ausencias. Bueno, Maxi Abad estaba en Rosario, estaba en Rosario por un tema familiar, además porque esto aparentemente se hizo así como a las apuradas, entró a correr cadena de WhatsApp, nos juntamos, nos juntamos, hay que salir, hay que salir, hay que salir. Bueno, esa fue un poco la historieta. Si nos atenemos a algunas cuestiones que se han comentado últimamente, digamos, acá podrían haber pasado algunas otras cosas, algunas otras cosas, como por ejemplo, aquellas que tienen que ver, digamos, con la estructura o naturaleza de lo que se va a comunicar, por primera vez, creo, por lo menos está reflejado, no sé si es una definición de carácter directo, el vecino de San Isidro, el hombre que sentía que su lugar en el mundo era San Isidro, y que una vertiente vecinalista de los dichos de Groucho Marc, decidió que si San Isidro no es su lugar en el mundo, que lo sea Mar del Plata, dijo, me he decidido a vivir aquí, quiero trabajar para que Mar del Plata esté mejor, lo cual, imagino, va a profundizar esta situación de tensión que ya de por sí se vive a este respecto. No es lo único, por supuesto, hay un re-impas, hay un impas del impas del impas con el tema de Texán, se firmó una nueva acta en el Ministerio de Trabajo, sigue funcionando el equipamiento original de Texán, aunque me dicen que han traído más equipo, y que, digamos, está llegando a un punto donde no falta demasiado para que el ordenamiento del predio sea el adecuado, si bien hay, pasan y ocurren allí otras cuestiones que son, a mí me parecen importantes, una de las cuestiones que se ha develado ahora, por ejemplo, que en su momento la OPDES habilitó a que el descarte del trabajo de los saladeros fuese arrojado en el predio, considerándolo un material inerte o un material que no provocaba una alta afectación. Ahora se sabe que ese material, que es el descarte de los saladeros, autorizado a ser arrojado allí por la OPDES, a pedido y solicitud de Texán en su momento, tiene una condición peculiar porque tardaría como 10 años en degradarse en lo que es la parte del lixiviado en vez de degradarse en un año, lo cual parece ser que requiere o abre o habilita la necesidad de otro tipo de trabajos de remediación en el predio. Este tema hasta ahora medio como que pasa por allí, medio como que está escondidito. Hoy el gobierno va a recibir a la cúpula de la U y el encuentro será en horas del mediodía. Entre las principales demandas está el control de importaciones, el blanqueo laboral, la reducción de ingresos brutos y la baja de tasas de interés para las pymes. Ahí hay, me parece a mí, un tema complejo, una piedra de toque con las actuales políticas del Banco Central de la República Argentina. Hay un trabajo muy interesante publicado por el economista Martín Tetás que explica que sí que es cierto que hay un crecimiento de las cuestiones que tienen que ver con el tema de importaciones, pero que el 80% de lo que está ingresando no son ni camisas, ni remeras, ni hojotas, sino que lo que está ingresando es maquinaria y que ingrese maquinaria es un buen dato para la economía de la República Argentina. Les quiero contar un poquito más porque los medios internacionales o medios de otras naciones a los que se puede llegar a través de la red están dando mayores detalles al respecto de este siniestro aéreo en la mañana del día de hoy. Esto ocurrió en el aeropuerto de Kathmandú. La aeronave transportaba a 67 pasajeros, esto lo indicaron desde la terminal aérea, han sido rescatadas de 17 personas, 17 personas, el avión básicamente lo que se interpreta hasta ahora por lo que se está comunicando es que tuvo un mal aterrizaje y digamos en el crash comenzó a incendiarse. Virendra Prasad-Sestra, portavoz del aeropuerto, dijo estamos tratando de controlar el fuego, aún no podemos brindar detalles. Es una de las noticias junto con el estrellamiento de este helicóptero en el East River en New York. Yo imagino que muchos de los que me están escuchando le deben estar dando escalofríos porque son esos helicópteros en los que se hace el tour de recorrida a través de las opciones que se dan cuando alguien va a esa ciudad. Bueno, tengo algunos que están odiados y negados con el tema de la cuestión, el tema de la renga que habrán visto que a lo largo del día lo que yo le planteé a Valdín en el inicio del viernes se comprobó total, absoluto y completamente. Ahora apareció una entidad intermedia que es nucleadora de organizadores de espectáculos públicos que están intentando mediar ellos con la con la gobernadora parece que estarían tratando de hablar con la gobernadora para que la gobernadora dé una respuesta. En verdad yo me fui antes de que el partido terminara pero entiendo por lo que estoy viendo recortadito ahora, ahora lo voy a ampliar que en definitiva Schuermann perdió con Magdatis ¿no? Qué pena, había remontado primero tan bien estaba como perdido ayer, le fue muy bien al del potro y también hizo un extraordinario partido Leo Mayer ayer Mayer hizo un partido increíble ahí en Indian Wells. Te quiero contar tres cosas que me parecen interesantísimas, una de ellas la vamos a ampliar después en el transcurso de la jornada pero parece ser que se está cerrando ya un acuerdo con una compañía aérea china que va a empezar a operar antes del mes de octubre y esa compañía aérea china está hablando que puede traer a la Argentina un millón de turistas por año ¿sí? Esta esta cuestión bueno digamos genera una situación interesantísima porque básicamente lo que ocurriría con esto es que permitiría entre otras cosas con el flujo de turistas chinos comenzar a equilibrar eso que a veces le preocupa tanto ahora a los economistas liberales a mí no deja asombrarme que los economistas liberales estén preocupados porque los argentinos viajen al exterior una cosa que es bastante loco últimamente varios de ellos han hecho comentarios bueno si no lo que pasa que esto la plata que se va en turismo bueno la plata que se va en turismo hay que compensarla teniendo la capacidad de traer turistas a la República Argentina lo que poco se dice es que se hace mucho más turismo interno y las cifras ahora son muy elocuentes que el turismo hacia el exterior del que tanto suele hablarse lo cierto es que bueno este tema está ya yo te diría prácticamente cerrado y es por cierto en todo sentido una muy buena noticia tres cosas que te quiero contar de Mar del Plata hay un bueno la verdad que hay vueltas y revueltas con el tema del presupuesto municipal y es bastante inconcebible que estemos entrando ya en la mitad de marzo y el presupuesto no se haya bajado como corresponde no se haya debatido como corresponde y esté ya aprobado esto genera digamos incertidumbre en muchas cuestiones dos temas ordenaron la captura interprovincial de una persona imputada de asesinato por un hecho ocurrido en el barrio Centenario llama Maximiliano Luján Peirán se indica que es el asesino de Alan Juárez de 25 esta es la historia del tipo que salió y fue y mató al otro porque había andado con la novia de él o la compañera de él o la mujer de él creen que podría hay una hipótesis de que podría estar en la provincia de Córdoba pero esto la verdad que había trascendido en las redes yo primero lo vi pensé que era como hay tanto chichoneo tanta cosa bizarra bueno parece que el juez Juan Manuel Sueiro tomó una determinación después de haber aplicado a un joven de 18 años una condena menor de 3 lo que implica que no tiene que cumplirlo con el cierro el joven en cuestión se llama Hugo Ramos había participado de una serie de hechos junto a dos adolescentes en el acuerdo que se firmó que implica que tiene una condena pero no va en detención el magistrado puso como condición que el joven debía recorrer la unidad penitencial número 15 de Batán acompañado por personal del tribunal oral número 3 buscando que tomase conciencia de la situación que atravesaría de estar en encierro esto ocurrió el viernes pasado personal del tribunal le dice que fue muy positivo lo que ocurrió entendiendo el magistrado al respecto de este joven y por los informes supongo yo que obrarían en el expediente que lo que había ocurrido era consecuencia de malas juntas hace rato que no escucho este término lo habían condenado por ingresar con dos adolescentes a una vivienda ubicada en la calle Unamuno al 2000 habían forzado el alambrado perimetral habían huido con dos notebook una cámara fotográfica cuando lo interceptaron en un control policial en una moto que tenía pedido de secuestro activo ahí se le formó la causa por encubrimiento bueno yo estoy viendo solamente lo que quedó en la superficie que andaba en una moto robada y que había participado de este robo o llevaba mucho tiempo con las malas juntas o tardaron mucho tiempo en darse cuenta en lo que andaba bueno lo interesante de esto es que hay un video que está circulando que se lo ve a este joven saliendo poco menos que a la carrera del penal ¿no? puede ser en Estados Unidos en algunos estados hay un programa donde cuando los pibes empiezan a entrar en situaciones de conducta delictual los llevan y los instalan en un lugar que es como si fuera una prisión pero no es una prisión o es una prisión simulada pero donde les hacen ver y advertir el rigor de lo que puede llegar a ocurrir dicen que en términos generales es bastante efectivo siempre son cuestiones no solo relativas sino muy 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 discutibles bien capital federal arrancaron con 12 grados me dice acá Diego bueno si siempre siempre es así en general allí la temperatura tiende normalmente a ser más alta que en la costa atlántica ya continuamos 719 minutos 564-0696 esa es la línea de whatsapp ahí esperamos tu contacto ya seguimos estudio jurídico doctor martín ferrá abogado teléfono 154-2460-51 473-1991 san juan 3205 mar del plata seriedad seriedad y responsabilidad en materia jurídica de lunes a domingo carrer deshuesado 125 cuarto de pollo 35 picada especial el tío